A todos, algo nos recarga para avanzar. A él nos recarga el futuro que está creando. A ella, el sonido que sacude su cuerpo. Y a nosotros, pensar en la seguridad de las personas para avanzar hacia la movilidad que la vida necesita. Por eso, ahora el portafolio de vehículos Volvo es 100% Recharge. Híbridos enchufables, eléctricos y más sostenibles. Volvo. Nos recargamos para avanzar. ¡Gracias!